Hay un tango que no se muestra, invisibilizado, oculto La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo Y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo Es una fuerza que no mide las consecuencias Que nunca se arrodilla y siempre pone resistencia La que del polvo resucita generando hazañas Se llama dignidad y mueve